Día 23, oxigena tu cerebro de otra manera. Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. En el día 5, te invite a hacer respiraciones de forma consciente para oxigenar el cerebro. Ir a esos rincones en los cuales, cuando estamos hablando o realizando nuestras actividades diarias, no llega el oxígeno. Ahora, esta vez voy a compartirte otra manera de oxigenar nuestro cerebro. Hay un ejercicio fácil de hacer que lo conocí a través del canal de Antonina Nagai, que se llama Cuerpo Sano. Ella lo llama automasaje linfático para oxigenar nuestro cerebro y órganos. Este ejercicio me pareció fabuloso. Lo aplico y lo he compartido a otras personas. Y me han expresado que les gusta, se relajan. Y en mi práctica lo hago a diario. En cualquier momento, ya sea al levantarme. Ella sugiere hacerlo al levantarse y al acostarse. Pero puedes realizarlo hasta en una situación que te genere estrés. Ya sea en tráfico. Vas al trabajo y estás en tráfico y te sientes acelerada. Es sencillo, no requiere de mucha técnica. Y puedes realizarlo tranquilamente en cualquier lugar. Disimuladamente lo puedes realizar. Ya vas a ver lo fácil que es. Con la mano derecha, siempre voy a empezar con la mano derecha por el lado izquierdo de mi cuerpo. Y voy a colocar la mano cubriendo mi cuello. Y realizaré o realizarán ustedes un conteo de 21 veces. Acostumbro a realizarlo al compás de mi respiración. Sin embargo, ustedes pueden realizarlo a su ritmo. Y de manera consciente, observar lo que ocurre en ti. Desde mi experiencia, cuando estoy haciendo el ejercicio, he sentido relajación. La primera vez sentí una sensación en el estómago. Fue en el estómago. Pero no sé si era porque acababa de comer. Tendría, no sé, 20 minutos. Aunque ella no hace referencia a que no lo hagas acabado de comer. Sin embargo, ella sí dice que puedes sentir hincadas a nivel intestinal. Y que el conteo pudiese extenderse de 21 a 25. O el tiempo que requieras. Mientras estás en la respiración. Ese es, vamos a decir, que ocurre cuando estás con la mano allí. Ella explica que ocurre un chute de torrente sanguíneo que va directamente al cerebro. Y el cerebro se encarga de regarla en los órganos que más lo necesiten. Puedo decirles que siento ligereza cuando lo hago en mi cabeza. A nivel de mi cervical. Pero es porque, como buena educadora, escribir y leer y permanecer rato o horas sentada, pues me genera cierta tensión a nivel de cervical. Que lo he aliviado con ejercicios. Que también le he dicho que forma parte de mi rutina. Sin embargo, esto me parece mágico, maravilloso, excelente. Y dije, lo voy a incorporar en el reto para obsequiárselos. Y si ya conocen a Antonio Nagai, que es maravilloso. O si ya conocían este ejercicio de drenaje linfático, perfecto. Sin embargo, ella da en ese video tres técnicas. Aquí les voy a colocar una sola. Y los invito a visitar el canal de ella. No la conozco. La encontré por las redes y me pareció maravilloso, pues, toparme con ella en las redes sociales. ¿Qué beneficios me permite ese ejercicio? Mejorar la memoria, descansar. Si, por ejemplo, sufres de insomnio, lo sugiere como para eliminar el insomnio. De raíz los dolores de cabeza, los mareos a nivel de... que genera el vértigo, la cervical. Bueno, ella lo llama el que cura la enfermedad, pues, el malestar. En este caso, yo les hago referencia a los niveles de cortisol que manejamos a diario y la adrenalina por el ritmo de vida, dependiendo de las actividades que ustedes realicen. Bueno, este ejercicio permite liberar esas toxinas, limpiar el cuerpo de ese óxido, de esa alcalinización que deja todos esos niveles de... de esas hormonas. No les voy a decir negativas, porque forman parte de nuestra vida y hay que integrarlas y nada en exceso es bueno. Todo en equilibrio. Entonces, vuelvo al ejercicio. Una vez que ustedes hayan hecho en el lado izquierdo, siempre se comienza por el lado izquierdo, que ya hayan hecho su conteo de 21 veces, entonces pasan con la mano izquierda al lado derecho a cubrir el cuello y hacer el conteo de 21 veces. Es algo sencillo, es fácil, lo importante siempre es hacerlo de forma consciente para observar qué ocurre dentro de nosotros. Y, bueno, ella no dice que lo dirijas hacia alguna parte, pero yo sí a veces visualizo si tengo dolencia en algún lado y cuando estoy recibiendo ese torrente de sangre limpia, oxigenada, sana para mi cuerpo, la tomo como combustible para activarme. Por eso es que en la mañana es bueno realizarlo para que si estás un poco adormecido, pues te actives. Esta es una práctica milagrosa que los invito a que se den el permiso y lo realicen. ¡Qué maravilloso día 23! Un abrazo. Gracias, gracias, gracias.